¡Feliz Viernes, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 42-24. Dorado Mañana para este viernes 20 de mayo. Supervisa nuestro sorteo. Delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores. Mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos. Paga todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y su cursal virtual. Muy atentos, ganadores. Dorado Mañana, su número es 9070. Verifiquemos, el número es 9070. Delegado, ¿es correcto el resultado? Sí, es correcto el resultado. Ganadores, felicitaciones. Todo el fin de semana juegue Chance Legal. Recuerda, el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga todo para todo. ¡Feliz día! No. No. Ah, no.